Aplausos 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 Cielo y tierra beben de ella, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Cielo y tierra beben de ella, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. ¡Gracias! 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 Y te quería preguntar una cosa. ¿Cómo de repente surgió este encuentro con las voces búlgaras? La había escuchado en algún programa y me maravillaron como a todo el mundo. Y luego el taller de música por casualidad me llevó allí a comprar unos tejidos a la Rambla y unos manojos de flores que compramos. Y en ese momento digo, oye, esas mujeres no son las mujeres búlgaras. Dice, pues, sí, aquí están. Y me traen aquí a comprar flores o a cantar. Dice, las dos cosas, pues, vamos a cantar. Y fue una maravilla el conocerla y me emocioné al oírla. ¿Son como las voces de las mujeres de las Baicín, a lo mejor? Sí, sí. Esos quejillos, esos sonidos de las mujeres llamando a los vecinos y cantando en sus fiestas. Me recuerdan a esos sonidos de voces naturales. Yo quiero invitar a una de nuestras chicas. Da la casualidad de que una de nuestras azafatas aquí en el programa, Lucy, es búlgara. Y quiero que, con una representante del coro, del coro de voces búlgaras Angelite, que exactamente es así como se llama, primero vamos a darles un aplauso de nuevo muy fuerte y un aplauso muy fuerte al maestro. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Lucy nos va a traducir. Estamos viendo que los trajes estos son preciosos. ¿De dónde? Son trajes, lógicamente, son trajes del folklore, son trajes tradicionales, son trajes... ¿Qué sentido tienen? ¿Cómo se elaboran? ¿Cómo se tejen, se cosen? ¿Se los pasan de madre en hija, etcétera, etcétera? Ya. ¿Cómo se fijan, si nos dan las chicas? ¿De qué significan los hermosos? ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se ha creado? Estoy claro. ¿Verdad nosotros? Hay de todos los años diferentes. Cada una chavitita se os da una cari That's notbueno Damos de las que nosen de nuestras babas ¿Cuántas hermosas que nos hacen con deseo en nuestro país cada traje es de una región diferente entonces cada color tiene un simbolismo diferente y se transmiten de entre generaciones de padres e hijos de nuestras abuelas entonces envuelven muchísimo sentimiento cada una de ellas muchas gracias cristina muchas gracias por esta traducción y gracias a todo este coro fantástico